El día de hoy, alrededor de las 7 de la mañana, recibimos información de un movimiento en masa en el municipio de San Luis, en la vía Medellín-Bogotá, específicamente en el kilómetro 46 más 100, donde se presenta una afectación en la vía, pero también afectación a viviendas y a unos vehículos que quedaron atrapados. Ya se realizaron las labores de búsqueda y rescate, como resultado se rescatan tres personas con vía y desafortunadamente se rescata el cuerpo de dos personas, una de estas, un menor de 7 años de edad. En este momento hay un equipo del DAGRAN en el sitio, verificando las condiciones y evaluando el riesgo en el lugar para evitar futuras afectaciones adicionales.